Bueno, pues vamos a empezar porque un programa matutino se queda sin conductor titular. Resulta que, ¿te acuerdas que ya habíamos dicho como que Juan Soler ya tenía planes de dejar el Sal, el Sol? Pero si apenas acababan de hacer los cambios en Sal, el Sol. Pues sí, pero mira, yo siento que él, yo lo quiero mucho a Juan y lo estaba haciendo muy bien y todo, pero lo de él en las solas novelas, es un actorazo y podría regresar a Televisa para ser uno de los protagonistas de una nueva telenovela que se va a llamar El Amor Invencible. Invencible. Ay, qué difícil. Mira, desde ahí ya nos complicamos con el nombre. ¿Cuál no me lo estás viendo? El Amor Inven... Desde ahí ya vamos a... Desde ahí ya nos atoramos. Ni modo. Total, ¿sabes con quién va a compartir crédito? Con Angélica Boyer y Danilo Carrera que no deja de trabajar. Danilo, muy bien, ¿eh? Donde quiere estar. Pero bueno, si acepta hacer la telenovela, mi querido Juan tendrá que dejar el matutino porque va a requerir de tiempo completo por acá, entonces no va a poder estar aquí y allá, ¿tú crees? ¿Así? Claro. Y que si las vocaciones y que si todo... A ver qué decide él, lo que más le convenga y eso. Pero fíjate que hablando de Sal, el Sol... ¿Qué pasó? Retomando el pleito ese que hubo del que tú platicaste tanta cosa. Y que tú creías que era mentira, dime, ¿cómo va a ser mentira? Yo pensé... ¿Tú crees, chiquis? No, yo pensé que era para hacer un rating, pero mucha gente creyó, ¿eh? Porque mucha gente lo puso. Esto... Se ve que no los conocen. No, bueno, pues yo no sé. Pero mi querida Ana María Alvarado dice que por salud ya no quiere hablar de este tema, de este pleito y de esto, porque el mal rato que pasó... No, 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 no. Yo no sabía que Ana María tenía un tumor cerebral y epilepsia. Eso nunca lo había sabido. Bueno, pues imagínate que ella no quiere porque... Oye, pero lo del tumor cerebral ya es muy fácil quitar. Si a mí me quitaron... No, bueno, quién sabe. ¿Cuánto hace que me quitaron... Y de este tamaño estaba el tumor cerebral? Y... 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 Pero a lo mejor lo tiene muy en medio y muy donde no se pueda sacar. Pero pegado que decían que me moría. Y miren, la mala hierba nunca muere. Pero ya que es buena hierba a lo mejor sí le da miedo. Ay. Ay, no. Y a lo mejor el doctor le dijo, hijo, le está ahí. No, Martita, que te alivien. Te mando muchos besos, Martita. No hagas coraje. No hagas coraje. Martita soy yo. Anita, saludos. Yo estoy muy sanita. Yo estoy súper... ¡No, saludos! Déjenme decirles... Salud para Miki, salud para Anita. Yo estoy muy sanita. Nomás así hablando ya más en plata como estos pelados. Si la... Si la cago, perdónenme porque todavía traigo el Jane Lack aquí. O sea, bueno, oíganme, déjenme siquiera acoplarme. ¡Ah! ¡Hala! Todavía se se hace. Bueno, no, 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 no. ¿A qué quieren que hable? Ya sea que... De corridito. No se puede. Todavía no. Ay, no, 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 no. Pero bueno. Oye, ¿y comiste ensalada rusa que tanto te gusta? ¡Ay, sí! No se rían, pues sí le gusta. Sí. ¿Y qué tiene? Es rica y barata. ¡Qué humilde! Oye, pero estuve en los mejores lugares que hay. Comiendo ensalada rusa. Oye... Bueno, ya, pues estuvo suave. A ver, por favor, ahorita tenemos que ponernos todos muy concentrados. Sí. Porque esta nota es preciosa, Pepito. A ver. Yo sé que tú andabas por allá, pero fíjate, mientras tú andabas comiendo tu ensaladita rusa, allá en Madrid salió una información de que Sherlyn tenía un romance con Giovanni Medina. Ya saben Giovanni cuál es, ¿no? El ex de Ninel y todos. Estas dos personas que tenían un amorío. Qué bonita se veía. Estas dos personas, exacto. Y entonces los dos salieron a declarar a decir que solamente eran buenos amigos. Pues, ¿qué crees? ¿Qué no? Parece ser que la amistad está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y ya parece una bonita familia. Porque en exclusiva les tenemos imágenes de Sherlyn y Giovanni comiendo en un restaurante japonés delicioso en donde iban con sus respectivos hijitos, André, a quien llamaremos nuestro bebé porque así le dicen André, nuestro bebé, y el pequeño Manuel. Miren, tenemos a nuestra bonita paparazzi que nos logró esas bonitas imágenes. Mira, 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 ahí va la cámara, ahí va la cámara. El zoom, el zoom, el zoom. ¿Dónde estarán? Mira, ahí están los chiquillos que ni se ven en la mesa comiendo sentaditos. ¿Quién vota por sí y quién vota por no? ¿Andarán o no andarán? Oye, pero ¿quién tomó eso? ¡Qué padre! Pues una amistad que tenemos, una amistad que tenemos. Mira, ahí están los chamaquitos sentaditos en la mesa y abajo de la sillita. Y te digo una cosa, pues si no andan, deberían de andar porque me parece que hacen muy bonita pareja. Pues yo te voy a decir una cosa, a lo mejor también hay una amistad también entre ellos. ¿Pero para qué quieres amistad ahorita? ¿Cómo? Hay que tener amor y sexo. Sí. ¿La amistad, la amistad qué? ¿La amistad qué? Ay, no, 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 qué mal, qué mal, qué mal. ¿No? Oye, pues ¿qué crees que me enteré por allá también? ¿En dónde? Allá en las Españas, que sigue la polémica en torno a la separación de Shakira y de Piqué. Ahí sigue porque Piqué ya no esconde la relación, anda por todos lados con la novia y con la Clara Chía. La Clara Chía, sí es cierto. que aquí tenemos Chía, pero Clara también y todo, pero... Lo dirás de Chía, pero es de horchata. Exactamente. Clara Chía. Pues pasaron unos días muy románticos en París. Mira, mira, ve, mira, ¿cómo ves? Oye, ¿no será medio de enfermito eso de agarrarte a una igual a tu ex? No, pues yo no sé cómo usted la cuesta. ¿Qué tal esos que agarran la misma que se parece, que se parece, que se parece, que se parece? Pues agarrarse otra. Pues es el gusto, es el gusto. Si a ti te gusta el pulpo, pues vas a querer algo parecido al pulpo, no vas a querer un chicharrón. Pero, pues sí, pero por algo dejaste el pulpo porque yo dijiste allá me aburrí, pues ahora quiero una hamburguesa. No, siempre agarran lo mismo. Qué raros son los hombres. Qué raros son todos ustedes. Tú también has tenido más o menos los buenos buenos. No, fíjate, he tenido uno de manteca, ¿cómo dicen? De chile de mol y de manteca. Ahora de que está guapa, está guapa. Qué obo. Bueno, a ver, todos con lente oscuro damos el gatazo. Perdón. Marta, pero es tan guapa. ¿A poco no? Hasta el día que estás hecha una piltrafa como que te pones el lente oscuro. Te haces tan guita. Pero se ayuda muchísimo, ¿no? No, pues bueno. Y ella, la hemos visto que es como muy parecida a una Shakira más jovencita. Por eso decía que agarró una igualita y no se mueve, perdón, pero seguro no se mueve como Shakira. Pero fíjate, por su parte, Shakira decidió hablar por primera vez en la revista Él y comentó que está... Ve, ve, qué foto. Increíble. Bueno, pero también qué fotos están ahí los fotógrafos del vestuario y todo. Comentó que está viviendo la etapa más oscura de su vida. Dice que es complicado hablar del tema porque todavía está pasando por ello y está, pues, en el ojo del huracán, en el ojo del público. Ahí está, ¿no? Ha sido un momento difícil para ella y para los niños, para sus hijos, porque tienen por todos lados paparazzis ahí siguiéndolos afuera de su casa todo el día que ya están hartos, ya. Pues sí. ¿No es verdad? A veces piensa que está pasando por un mal sueño y que al despertarse ya todo es nada. No es real todo eso. O sea, como que va a despertar y todo es un mal sueño. ¿Tú crees? Oye, es que sí, a veces te va tan mal en la vida que dices, no, 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 pellizquenme para ver si sí o si no. Pero sí, pobre Shakira, porque la verdad es que creíamos y dejó la carrera, dejó su carrera, que era exitosísima por andar siguiendo al bueno panada del marido. Por haber sido a vivir en España, por eso lo dejó. No, bueno. Oye, y a todo esto, ¿sí es buen futbolista o no? Ya no. Regularcito, dicen aquí los que saben, porque yo cero sé, pero los que saben... No está en las paninis. Ah, no salen las estampitas, mira, no nos interesa. Ay, bueno, pero tiene un dineral que qué bárbaro. Ah, mira. Ah, tiene, ¿y Shakira? Mucho también. Shakira también, pero digo, a la muchachita a lo mejor esto le llamó mucho la atención. Bueno. Lo que mal empieza. Pues sí. Hola, soy Marta Figueroa, los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube, ya lo saben, sobre todo el de Compermiso, y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí, like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor, síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo especial para ustedes. Gracias.